Remanece en mi amor, días es lo que os mandó, y nos amáis de corazón. Compartéis mi pleno sol de amor como el de amor. Como el Padre de amor, Dios te amador. Remanece en mi amor, remanece en mi amor. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz en el inicio del mundo. Amén. Lectura del libro de Provencios. Hijo mío, observa los consejos de tu Padre. No rechaces la enseñanza de tu madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexión. El encuentro de María con su hijo es un gran ejemplo para muchas madres que sufren la ausencia de sus hijos a causa de la desobediencia, ya que muchas veces se alejan por las amistades, los vicios y el desamor hacia ellos. Bendición. Te pedimos, Señor, por tantas madres que sufren a causa de sus hijos. Oremos, oremos al Señor. Oremos, Señor. Oremos, Señor, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ángase, Señor. Padre nuestro que está en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que está en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que está en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el grupo de tu vientre Jesús gloria al Padre, gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo Jesucristo obediente hasta la muerte y muerte para cantar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Quinta estación Jesús es ayudado por Simón de Sirena Te adoramos oh Cristo y te elevar la cruz de los demás Es ayudar a Cristo a llevar su cruz en su doloroso camino al Calvario Como hijos obedientes a nuestros padres Debemos estar atentos para ayudar en las necesidades de todas las familias que sufren por diferentes motivos Petición Te pedimos Señor que nos ayudes a estar atentos a las necesidades de las familias desintegradas Oremos al Señor Te rogamos Señor, oyeos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como en el año primero, que ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Jesucristo, por debiérte hasta la muerte Y muerte de cruz para salvarnos Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Amén. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Ahora Jesús. Jesús se dirige a los matrimonios. Que se encuentran en problemas. Que nos pueden llevar hasta la separación. Y a la vez. A la vez. Y a la vez. Y a la vez. Y a la vez. Y a la vez. Amén. Gloria al Padre. Y a la vez. 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 Gracias por ver el video.